Acatula Mariche Un perro ayer lamió Y al sentirla mojada A patada lo agarró Iba bien cambiadita Y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro Se fue a petosa miau Y Juana la costeña Gritaba al otro lado Tírale una pedrada A ese perro desgraciao Y se fueron juntas Al zangoloteao Una iba perfumada Y la otra petosa miau Y datos en la fiesta Armaban el ambiente Pero como apetaba Nadie le peló el diente Y el perro la dinola Dándola siguió Hasta que Juana Brava Así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban, nadie le peló el diente Y el perro la vino, la dando, la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 ¡Ey! ¡Ey! Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Ey! ¡Ey! Y así se lo tenemos! Cállate mejor Y así se diga Cállate mejor, mejor Cállate mejor Se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo Se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso si no me pones 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso si no me pones 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan 10 años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Vaya que lío No, no, jeje Uy, 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 uy Ven, mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo, déjalo quizá un poquito De bailar, de cerquita y pegadito Vamos a bailar lo bichadito Ven, mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo, déjalo quizá un suelo Tongo, 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 tongo ñajito, tongo ñajito, tongo ñajito Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche Que va, vaya, fue Beñamos, bailemos, llevo ritmo, un río pegado y sabrosito Se baila, mi cerquita y pegadito, vamos a bailar lo becaíto Beñamos, bailemos, llevo ritmo, un río pegado y sabrosito Tongo, tongo, tongo ñajito, tongo ñajito, tongo ñajito Y lo bailé en la calle, lo va bailando el conche Por lo que hoy toqué el baile, lo va bailando la escuela Tongo, tongo, tongo ñajito, tongo ñajito, tongo ñajito, tongo ñajito ¡Vaya que fiesta! La va a bailar en la calle La va a bailar en el conche Por un momento que en el baile La va a bailar en toda parte de veras Y la va a bailar en la playa Cuando estengo en los camiones Oyendo mi radio Le llené del estereo ¡Eso sí señor! ¡Miren nomás que piso! ¡Eh! 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 Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Ténganse buzos Si agarren sus parejas Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita Que en este hay tan solita Sáquen a bailar a la güera Es así que es pachadera Sáquen a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro ¡Eh! 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 ¡Eh Prendanse buzos y agarre su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar. Sean bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó. Prendanse buzos y agarre su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar. Sáquenme a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita. Sáquenme a bailar a la güera, que esa sí que está charriera. Sáquenme a bailar a Cenovia, que esa es Cenovia. Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera. Y al que le guste el cuento, que se venga pa' dentro. Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera. Y al que le guste el cuento, que se venga pa' dentro. Salgan a bailar, salgan a bailar Ok mi gente, vamos todos los bailantes, el mano arriba Salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar Jepa, sal, 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 salgan a bailar Un banchero de los Tuxtlas ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formato mar azul ¡Ay! 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 Quiero mi güerita ¡Ay! 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 Si ella ya no vuelve ¡Ay! 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 Soy costeño de nación Pinote pa' Nacional mi, pueblo donde he nacido Pino te pa' Nacional mi, pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, yo quiero bailar con mi morena 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 Y puro saborcito a charanga Granito de sal que sale del mar Sale a navegar a orillas del mar El granito dice vamos a bailar El granito dice ponerte en compás Mueva la cintura vamos a bailar Mueva la cintura con este compás Y venga el saludo hasta la labunilla La ciudad de México El sonido Mauricio Tropical de San Andrés Y vámonos sonando Hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga, el sabor de la guitarrita ¡Gosa! ¡Gosa lo mami! La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozo San Diego San Diego Utepec Santa María Chinchotla ¡Vamos gozando! Tano García y su rojo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza ¡Gózalo! ¡Sac, sac, sacole! Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional ¡Impresionante! Y vámonos Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compad chino Me dicen el chuparosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compad Me chupar rosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compad Me chupar rosita Tando García y su grupo Tropical San Andrés ¡Gracial! Tando García y su grupo .- ¡Thack la carcilla! ¡Gracias! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Gracias! 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 Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Hey! 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 Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Ya está aquí! ¡El sabor que me dena! ¡Alex Vart! ¡Y su ritmo tropicalísimo! ¡Pa' que lo goces! ¡Jujuy! ¡Hey! 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 ¡Se acabó! ¡Hey! 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 ¡Y su!". Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tengo suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Me gustan las morenitas, y una que otra oxigenada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada Puro monumentón Bailamos Olga Tengo unas en Monterrey En Laredo y San Antonio Pero de Guadalajara Me corrieron al demonio Pero de Guadalajara Me corrieron al demonio En ese Guadalajara Toña resultó Toñito Y Luisa salió Luisito Y Leandra salió Leandrito Y Luisa salió Luisito Y Leandra salió Leandrito No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito hombre Agarra la onda y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente Súdale Así, bonito, bonito, así Qué sabroso traguito Ya estoy entrando en calor Ándale, ándale Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito Ándale, ándale Muévete, muévete Porque ahora te vamos a presentar Al único burro que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega relinchando el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Naristóteles o nariz Hoy es Superman Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles que acabamos de adquirir un nuevo animalito Que toca, canta y también le gusta el traguito ¡Qué onda, Ramirito! Y por ahí en los controles, Mazinger Cero Mazinger Cero Mazinger Cero Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí Y yo me voy Caminando y yo me ando, me ando Uy, rico, ja Y yo me ando, porque 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 Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No más simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas el chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas el chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Perico Comadero Tony Verdeja y Artemio Verdeja En Acapulco, en Chicago, Illinois Saludos Para mi compadre Ernesto Sala Y mi comadre, saludos en Acapulco Saludos 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 ¡Suscríbete! 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 El nuevo ritmo que ha pasado a sensación Se baila así De medio lado a curruca El tau-ta De medio lado a curruca El tau-ta 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 ¡Ven a más! ¡Ahora sí lo pienso! ¡Ahora! ¡Ahora sí lo pienso! En una noche estrellada Por las costas del Caribe Va cruzando el firmamento Un objeto luminoso Rojo, anaranjado y verde Que va volando ruidoso Por los cerros de Madrid Con alas en la espalda y con los pies de Codornil Con alas en la espalda y con los pies de Codornil Todo el mundo se ha pelado Todo el mundo se ha pelado Porque moran los marcianos Solo allí quedó Mercedes Pues no supo a donde ir El marciano deslumbrado Solo le alcanzó a decir Mercedes No, guácala, guácala ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Como yo, como yo! Perse de ñeñeue Perse de ñeñe ñe... Jajajaj! ¡Ya se va! Todo el mundo, abrochiéndose los libros, ¿eh? Música La tristeza que a mi me agobia, es que me hayas engañado La tristeza que a mi me agobia, es que me hayas engañado ¿Por qué? Dime por qué, cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste Si yo te quería mucho, te adoraba tanto con todo el corazón Música ¿Por qué? Dime por qué, cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste ¿Por qué? Dime por qué, cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste Si yo te quería mucho, te adoraba tanto con todo el corazón Música Música En la playa te bañaba, una niña angelical Acariciaba las olas, su pintura es cultural Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Música Tápame, 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 que tengo ganas Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Música 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 Tápame, tápame, que tengo ganas Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Música Ay, 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 ay Yo no sé qué voy a hacer, ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer, yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Música Y como lo dijo mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame, pégame, pero no me dejes nada No, 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 no Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Música Ay, ay, ay Uy, 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 uy Música El negro costello Y su acordeón mágico Octavio Vázquez El abuelo En Atlanta, Georgia ¡Ey! Música ¡Ey! Música Somos la bala campeón Y la patrón Vamos a amar la campeón Y la patrón Y la patrón Y la patrón Y la patrón Con cuatro velas Tremira Con una botella de ron Con una vieja bailarina Que va a ser y medio Que va a ser y medio Que mona Mucho cuidado con la vida Que va a ser y medio Con su cariño Y yo que monela con la De mi soberana Hasta candela Cuidado que me quema Bueno pues 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 Cuidado que me quema Vamos a bailar un violón Con los zapatos en la mano Vino el viejo ensapatado Y me dio un troco pizón Vino el viejo ensapatado Y me dio un troco pizón Mucho cuidado con el asiento Que ya no venió Y en el pie Me dio un pizón Aquí en el calle Que me hizo ver Hasta candela Cuidado que me pisa Bueno pues 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 Vamos a bailar un violón Sin zapatos y sin camisa Vamos a bailar un violón Sin zapatos y sin camisa Con cuatro velas prendidas Una botella de ron Una vieja bailarina Que me hace y me dio Que mona Mucho cuidado con la bien Que me pisa Con su cari Que dio un que mona En la cocina Que me hizo ver Hasta candela Cuidado que me quema Bueno pues 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 Otra Sigue, sigue Ay la hojita La hojita que está cayendo Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Hojita se va a caer En la mar de toroquín En el patio de heladera Yo la vi, yo la vi Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay la hojita se va a caer Que camina la nena Va buscando a la nena Y se va a la playa Con sus cuatro patitas Caminando te quiero Con tus ojos parados Que parece la nena Yo la hojita se va a caer Yo la hojita se va a caer Tóqueme la rojo Muchachos Que tengo un dolor Tóqueme la rojo Muchachos Que tengo un dolor Ay mamita mía Caramba Yo tengo un dolor Ay mamita mía Caramba Yo tengo un dolor Ay mamita mía Ay mamita Ay mamita Ay mamita Y las dos me siguen, mamita, yo no sé qué hacer Y las dos me siguen, mamita, yo no sé qué hacer Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejora todo 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 Otra Sigue, sigue Y así se hace la fiesta, paisano Con todo, con todo Con todo Yo tengo una novia linda Y él me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz a un poco grande Parece detrayadora Y cuando la boca se abre Parece la tiradora Yo así la quiero Aunque el que vea sin ella muero Aunque no crea sin ella muero Aunque no crea sin ella muero Aunque esté fea Yo así la quiero Ay, 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 ay No se va a mi charme Su tierra me tiene loco Su modo de caminar Porque ella se abre Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se piensan a reír Pero a mí por quien la quiera Con ella yo soy feliz Yo así la quiero Aunque se vea sin ella muero Aunque no Aunque no crea sin ella muero Aunque esté fea Yo así la quiero Y ahora Tiene lo bueno Así Yo tengo una novia linda Que me dice que esa fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz a un poco grande Parece detrayadora Y cuando la boca se abre Parece la tiradora Yo así la quiero Aunque se vea Y de ella muero Aunque no crea Aunque no crea Y de ella muero Aunque se vea Yo así la quiero Estás escuchando a DJ y legal ¡Gósela! 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 Y de todo cuenta, la beca de los teclados, la caricia ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Hey! 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 Otra vez Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me mires se me va el corazón El silencio es tu mirada, dice mil palabras ¡Cumbia! 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 Y de todo cuenta, la beca de los teclados ¡Oye! ¡Venga! ¡Hey! ¡Otra vez! ¡Échale, échale! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me mires se me sube el corazón El silencio es tu mirada, dice mil palabras Ya a la noche le suplico que no salga el sol ¡Bailando! 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 Tu cuerpo y el mío, llenarte el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando ¡Bailando! 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 Esa cueva por dentro, te vas asurando, te vas asurando ¡Oye! Con tu piso que te queme, que te viento en la tonila Si el cuento ya te pula, tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más ¡Oye! ¡Y ese! Y esa melodía, tu calor, tu fantasía Y con tu peluza mía, tu cabeza con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más ¡Oye mami! ¡Échale con la chica! Yo quiero estar contigo Vivir contigo A estar contigo Vivir contigo una noche loca ¡Ay, me está en tu boca! Yo quiero estar contigo Vivir contigo A estar contigo una noche loca ¡Ay, me está en tu boca! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Tú la vengas! ¡Ja, ja! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vengas a bailar! ¡Oiga! ¡Tú me pides y me llevas a otra dimensión! ¡Tú las dices aceleran a mi corazón! ¡Oye! ¡Qué hilo diario de si no no podés tosarte ¡Abranzarte! ¡Oye! ¡Y sentir la magia de tu gran amor! ¡Otra vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, no! ¡Ja! ¡Zum, zum, zum! ¡Mami, mami! ¡Ajá! ¡Otra vez! Yo quiero estar contigo, vivir contigo Andar contigo, bailar contigo Una noche hermosa Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo una noche hermosa Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca ¡Ja, ja, ya! ¡Zum, zah! ¡Oye! ¡Zum, zum! ¡Sí, ya! ¡Oye! ¡Óye! ¡Zum, zum! ¡Zum, zum! ¡Zum, zum! ¡Zum, zum! ¡Zum, zum! Vamos a bailar, vamos a gozar De este nuevo ritmo que les va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar De este nuevo ritmo que les va a gustar Muevo la cintura, con mucho compás Paso pa' delante, paso para atrás Muevo la cintura, con mucho compás Paso pa' delante, paso para atrás Vamos a bailar la cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, cumbia, cumbia Que mucho compás, paz, paz Vamos a bailar la cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, cumbia, cumbia Que mucho compás, paz, paz Yo bailo a Carmela y también Tomás La negra Selena baila con Don Blas La baila Carmela y también Tomás La negra Selena baila con Don Blas Y el chico raro no podía faltar Esa alegre fiesta va a poder gozar Y el chico raro no podía faltar Esa alegre fiesta va a poder gozar Va a bailar la cumbia y bailarla ya Con mucha alegría y mucho compas Va a bailar la cumbia y bailarla ya Con mucha alegría y mucho compas Va a bailar la cumbia y mucho compas Y el chico raro no podía faltar 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 De Pinotepa, Oaxaca salió un caballero muy particular De Pinotepa, Oaxaca salió un caballero muy particular Es un hombre cariñoso porque tiene estilo en el modo de hablar Es un hombre cariñoso porque tiene estilo en el modo de hablar También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Es enamorado y le gusta la sembra Aquilino le dice la vaina se sienta Es enamorado y le gusta la sembra Aquilino le dice la vaina se sienta Es enamorado y le gusta la sembra Aquilino le dice la vaina se sienta Es enamorado y le gusta la sembra Y este tema va dedicado de parte de Adrián Ruiz Para Aquilín Hernández, allá en Oklahoma ¡Gosa la Kini! Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante No le importa que sea gorda o esté chaparrita, él sigue pa' delante No le importa que sea gorda o esté chaparrita, él sigue pa' delante También es enamorada y le gustan las hembras que sean de jalón También es enamorada y le gustan las hembras que sean de jalón Porque él siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Porque él siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Es enamorado y le gusta la sembra Aquelino le dice la baila sin veda Es enamorado y le gusta la sembra Aquelino le dice la baila sin veda Aquelino le dice la baila sin veda En ese número saludamos A Rosel, el gato volador Para que la bailes, para que la bailes gatito Vuela, vuela Allá para el ingeniero, Javi Bien Es enamorado y le gusta la sembra Es enamorado y le gusta la sembra Es enamorado y le gusta la sembra Música Puro sabor Música 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 Pero tú sigues tranquila sin resistir, con esa indiferencia me haces suspir Y así es como muere un hombre por un querer Con esa indiferencia me haces suspir, y así es como muere un hombre por un querer Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo, y en tu palpitar mi corazón me está diciendo Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo, y en tu palpitar mi corazón me está diciendo Y es que me estoy muriendo de amor, muriendo de amor, muriendo de amor Y es que me estoy queriendo de amor, queriendo de amor, queriendo de amor Y es que me estoy muriendo de amor, muriendo de amor, muriendo de amor Y es que me estoy queriendo de amor, queriendo de amor, queriendo de amor Parece que tú has tenido viejos amores Que no le correspondieron a tu pasión Y en tu alma dejaron solo desilusiones Y heridas que destrozaron tu corazón Permite que yo le enseñe ese corazón La dicha de ser amado y también amar Permite que yo le enseñe ese corazón La dicha de ser amado y también amar Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Y en tu palpitar mi corazón está diciendo Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Y en tu palpitar mi corazón está diciendo Y es que me estoy muriendo de amor Muriendo de amor, muriendo de amor Y es que te estoy queriendo mi amor Queriendo mi amor, queriendo mi amor Y es que te estoy muriendo de amor Muriendo de amor, muriendo de amor Y es que te estoy queriendo mi amor Queriendo a mi amor, queriendo a mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!